Bien, hoy bizcochamos en el horno 4, de sala de horno, a lo cual, fíjense, estamos en 20 grados, acabo de arrancar el horno, voy a hacer una curva de temple, tenemos la tobera destapada y tenemos un ladrillo en la puerta para que salgan los gases. En este caso, si nosotros no llegamos a la temperatura de 950, que es la del cono, y llegamos, por ejemplo, a 800 a final de la tarde, también va a estar bien, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros necesitamos un bizcocho con mucha porosidad para realizar el rango, que esa sería nuestra búsqueda. Así que, bueno, vamos a hacer tranquilos la curva, ¿sí? Para llegar al temple a los 400 grados en dos horas, ¿sí? Y después se largará el horno. Recién como a los 700 grados, se tapará la tobera, ¿sí? Para ver que lleguemos a la temperatura que buscamos, pero si no llegamos, porque por ahí, por los tiempos de la escuela, y por todas las cosas que suelen suceder, a veces suele pasar. En este caso, nos va a venir bien un bizcocho que sea más de menos temperatura de 900 grados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mantener la porosidad, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a realizar una curva, ¿sí? De temple para arrancar. Fíjense, yo arranqué a las 11 horas, yo ya noté que largué, a las 11 y 5 ya lo apagué, pero ya estaba en 44 grados, ahora está en 58, ¿sí? A las y cuarto, teníamos que estar en 50, así que lo vamos a mantener hasta las y cuarto. Y recién lo voy a aprender para que a las 11 y media llegue a los 100 grados. Sube bastante rápido, ¿eh? A pesar de que es un poquito más grande que la anterior, sube bastante rápido, ¿sí? Así que hay que cuidar que suba como nosotros queremos según nuestros cálculos. Fíjense, yo acá, ya calculé que a las 12 lleguemos a 200 grados, ¿sí? Entonces voy repartiendo la temperatura. Bien, son las 11 y media, vamos a prender de nuevo el horno, ¿sí? Fíjense que en este caso yo, por ejemplo, esta lectura tiene dos órdenes, uno es mantenimiento y el otro es corte. Para prender y apagar el horno, manejarlo manualmente, tenemos que ponerlo en corte, ¿sí? Y lo manejamos de acá, ¿sí? Prendemos y apagamos el horno, ¿sí? Esto es diferente. Igual tenemos programado a 950 por si es que alguien se olvida, está programado, ¿sí? Es diferente un poquito al de arriba, ¿sí? Y bueno, una vez que ya lo larguemos, voy a poner esta perilla para acá, apuntando a la palabra mantenimiento, ¿sí? Para que si alguien se olvida y apagarlo va a llegar a la temperatura indicada y lo va a mantener ahí, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que hay un sonido bien fuerte, ese es el extractor, que siempre hay que prenderlo, ya a los 200 grados empiezan a salir los gases. Entonces ya acá los técnicos lo prendieron, así que está ese sonido acompañándonos, ¿sí? Fíjense en la temperatura, estamos en 334, ¿sí? Y está muy buena la pregunta de la compañera, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos mantenimiento? Nosotros ponemos mantenimiento y le ponemos al programador, acá está programado a 953 grados, y le ponemos al programador una temperatura, cuando llegue a esa temperatura, va a llegar y se va a apagar solo, en esa temperatura. Se va a apagar, pero va a bajar un poquito los grados y va a volver a prenderse y de nuevo a esa temperatura. Se va a clavar, va a hacer lo que se llama meseta en esa temperatura. Se va a prender y apagar mediante vaya llegando a esa temperatura. Si nosotros dejamos ese mantenimiento, ¿no? Por mucho tiempo, por ejemplo, podríamos dejarlo una hora, lo que estamos realizando es una meseta. Una meseta en donde el material capaz que suba de temperatura, pero no más de 20 grados, no va a subir mucho más, porque es la temperatura que va a marcar, ¿sí? Pero, ¿qué le va a suceder por dentro al material? El material sigue trabajando por dentro, se va a compactar mucho mejor. En todo caso, por ejemplo, en el caso de los esmaltes, puede que sigan perdiendo gases, los óxidos, y puede que los colores varíen un poco, puede que se neutralicen en algunos lugares, ¿sí? Pero, en general, el material trabaja más, se compacta mejor. Es decir, no es lo conveniente, tampoco lo aconsejable. A veces, en el caso de los esmaltes, se van, siguen trabajando y por ahí se va yendo lo que nosotros nos aportaba el color más que nada. Pero, en general, se compacta mejor el material y no pasaría nada. Yo creo que sí gastamos mucha energía eléctrica en hacer una meseta sin una razón posible, ¿no? Pero, bueno, puede pasar que a veces nosotros dejamos clavado en el programador y nos olvidamos. Bueno, a lo máximo va a salir un poquito más vitrificado, pero apenita, no va a llegar a un grenado, va a 20 grados. Por ahí, a veces, si es muy compacto el horno, 50 grados capaz que suba solo, aunque nos marque otra temperatura del programador, ¿sí? Pero el objeto capaz que suba unos 50 grados más. Pero no más de eso, no va a pasar más de eso, ¿sí? Entonces, no va a haber como un daño mayor, ¿sí? Se va a compactar más el material. Algunas cosas, algunos materiales, si está mucho, mucho tiempo, por ejemplo, hablamos ya de horas, si podrías como seguir trabajando la pasta, se va ablandando. Y eso, bueno, podría ser en cuestión de que empiecen a quizás querer doblar un poco las placas o la misma pasta que modelaron. Pero, bueno, eso tendría que ser ya en otra temperatura. 900 grados no va a pasar mucho. Pero si hacemos un mantenimiento, por ejemplo, a los 1200 grados, y ahí sí va a seguir trabajando mucho más el material, y sí se nos va a deformar mucho más, y sí va a haber una reacción más fuerte, ¿sí? Pero, bueno, esto como para tenerlo en cuenta, igual todo esto tendría que probarse como para tener bien fehaciente lo que sucede, ¿no? Y eso en relación a cada horno, porque cada horno también funciona diferente, ¿sí? Bien. Bien. Fíjense, ya hemos pasado los 400, yo a los 400 le saqué el ladrillito, ¿sí? Bien, ya no está. Y aseguré más la puerta, ¿sí? Y ya estamos en 545, ¿sí? Que dentro de un rato, ya cerraremos la tobera a los 700, así nos aseguramos de que llegue el horno. Bien, chicos, ahí van a ver los tingobes que hicimos hoy, ¿sí? Nos probamos en unos conitos de prueba, ¿sí? Y en algunos cuenquitos, ¿sí? Esto se va a cocinar la semana que viene a 1245.